Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Vengo a traeros lo que viene siendo el nuevo video de esta semana. Y perdón por la inactividad recién, porque he estado ocupado, bastante ocupado y descansado básicamente. Perdón si no es que he podido subir ni un video. Y digamos que he estado bien activo durante bastante tiempo. Sin embargo, voy a tratar de editar los videos lo más pronto posible para que pueda traérselos lo mínimo 3 veces por semana. Ya explicaré luego el por qué. ¿De acuerdo? Dicho lo acordado, empecemos con el video. Lo cual sería el desafío de desbloqueo de la nueva Jack Lance. Un kit de conversión nuevo. MX Guardian. Cabe decir que no la tengo nada maxía de esta arma. Literalmente, Bastards en el accesorio. Supongo que el único accesorio será este kit. Así que vamos a ver. 35 bajas de operador con armas duales. 25 bajas poco después de enfrentar. Vale. Bajas de operador con un arma en modo disparo de ráfaga. 20 asesinados por la espalda. 10 bajas de operador a quemar ropa o cuerpo a cuerpo. Bajas cerca de estuvo cerca o después de morir. Eso ya sería venganza. Y dos bajas de cargador tres veces. Vamos a agarrar este. Vamos a agarrar este. Y este. Vale. Para completar rápido esto. Voy a eliminar este. Ok. Aquí están los cinco en total. Y va a estar interesante esto. ¿Saben? Va a estar entre comillas interesante. Vámonos rápidamente a Sheetman. ¿Por qué? Porque pues está lo de 247 que sí. Apenas activo esta semana. Creo sin estimar. Vamos a ver. Selfship. Ghostship. Interesante. También que voy a decir que es mi primera partida desde hace. Casi como una semana que no juego desde el último video que grabé. Entonces. Vamos a ver qué onda con el nivel de estas gentes. Y yo espero que estén tranquilos. Aunque dudo demasiado que así sea. ¿Verdad? Ya independientemente de estos dos videos que voy a subir después de este video. Subiría otro. Y ya después de esos videos. El otro que suba ya estaría en concorde con este video. En tiempo real. Y ahorita los tengo todos los gráficos en lo más mínimo posible que me estoy dando cuenta. Déjenme lo pongo en equilibrado. Ahí yo creo que estaría bien. Ah, y me hacen un asesinato en la espalda. Claro que sí, amiga. No pasa nada. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal te va? What the fuck? ¿Es una nueva arma eso? ¿Es una nueva arma, no? Pregunta seria. ¿Esa es una nueva arma, señores? A ver... Aquí hay uno. Ahí van dos. Tengo un poquito de puntería como quiera. A pesar de que... A pesar de que no he jugado bastante... Pero tengo puntería, ¿sabes? Aquí, a la madre. A la mierda. ¿Qué fue? Ahí llegó un helicóptero. Madre mía. Ay, ay, ay. Yep. Un helicóptero que creo que... No nos va a dejar hacer nada. A ver... Esto del escudo, ¿qué onda? Ella sabe tanto como yo... Que al final de cuentas... Que si la encuentro, la mato. Básicamente... Aquí está justamente... Ay, ay, ay. Ok, sin comentarios. Ay, fucking... Helicóptero de los cojones, cabrón. Lo que me molesta del helicóptero, del avión, de... Ranchas así aéreas que se quedan... Se quedan... Por mucho tiempo, ¿sabes? Eeeh... Ametralladora de... Deeeh... El fucking este... WTF, ¿qué pedo con el...? ¡Ah! ¡Ah, no mames, qué pedo...! WTF, con el... Con el helicóptero y su movimiento que acabo de ver en el... WTF... Está raro, ¿eh? Porque hay dos, por cierto. WTF, con la gente aquí... Está rara, está rara, pero... WTF... Vale. 16 kills. Es que... En este mapa... La mayoría de la gente es matar... Morir, matar, sacar rachas, morir nuevamente... Volver a subir... ¿Saben? Entonces es constante. Y cabe decir que, pues, como no he jugado... Estoy algo oxidado, de cierta manera. Entonces... Eh... No he jugado nada. Madre mía, con ese tiempo... Y su cara es de cuatro, qué pedo. Tenemos uno de los desafíos de la semana 2. ¡Ay, sí, es cierto! Se me dio olvidado el evento, señores. Eh... Hay un evento disponible. Entonces nos conviene ponernos... Dobles XP. Bueno, usarle los dobles XP, ¿verdad? Se me dio olvidado, la verdad. El evento. Es que... No, la verdad es como esto, desconectado. No, la verdad es que no tengo idea. A ver, veamos. Eventos de The Walking Dead, camino a Terminus. Ok, tenemos recompensas... Eh... Digamos decentes. Aunque estoy viendo por YouTube una... Camu que parece a esto. No sé. Por ahí le va la pinta, quizá. Entonces... No sé qué he hecho. Vamos a activar los puntos dobles de una hora. Y... Sonic Sheetman. Sheetman original. Yo creo que ese de Sonic Sheetman. No lo he visto, ¿verdad? Pero me imagino que es la versión de DIA. De... De Sheetman. La misma, normal. De World Warfare 3. Solo que de DIA. Entonces... Entonces, la verdad yo estoy ahorita... Impactado. El que sí me gustaría es jugar el que... Sin duda alguna es el tipo neón. El que... Es que va a estar cabrón. O con los colores y todo eso. Va a estar cabrón. Sí señor. Bueno. Andarle. Y como no lo dije... Tengo el camuflaje de Warzone. De... Realmente... Falta como 20 días creo que a día de hoy. La verdad es que... No sé muy bien. ¿Vale? A ver. A... Sí. Es el mapa de Sheetman. Solo que... Parece ser de DIA. Exactamente. Está raro. Sí. Se ve raro. Pero... Es el mismo Sheetman. Se ve... No sé si soy yo. Quiero pensar que soy yo. Pero creo que se ve demasiado iluminado. Este mapa como... Si tuviera un... No sé qué... Un... Sol bastante fuerte. No sé. Filtro así tipo... Vintage o algo así. No sé. Ni siquiera vamos a expresar ese filtro. Pero... Pero si me estoy... Vale. Ahí hay otro desafío. Ha completado. Perfecto. Me muero. Madre mía. ¿Qué hora con estos dos ahí? Eh... O sea. Pero sí. Está muy raro esto. De verdad. Vamos a proceder con las pistolitas. Estas... Ok. Son muertos los dos. Ok. Ahí tenemos otro. Aunque me morí. Está bien. Llevamos tres desafíos. De cinco que nos pide. Llego las pistolitas. Nos darán la pauta del sexto. Este skill, ¿veis? No sé. Está... Está decente. Se ve... Se siente bien. Y tal. No sé. Está raro. No tengo muchas balas. Siento que estoy recargando demasiado rápido. Bueno. Me quedo sin balas muy rápido. Creo que esto me puede hacer el primer forjado sin querer. Se me hace. Bueno. Bueno. Tal vez no. Porque creo que pide bajas a distancia. Dudo demasiado hacerlo porque me pide distancia. Entonces el forjado no creo que salga en esta partida ni nada. Porque quizá lo actual es. Me estoy acercando mucho. No es tipo así de doble skis o con el mismo cargador. Cinco kills o algo así. ¿Sabes? Porque si fuera así entonces no me alcanzaría. O sea, si así lo sacaría, ¿no? O sea, pero qué onda con esa mina de presión. What the fuck. Entonces. No creo. Estamos a salvos de momento. No, no me señores. ¿Qué onda con ese es el suelo, cabrón? Ok. Ahí ya está. Consigué 10 bajas con más ropa. Y esa nos falta una. Ahí está lo de Terminus. Amean otra vez. Ahí va otro. Ahí va otro. Muy apenas, pero ahí fue otro. Y ahí está. 10 bajas cerca o estuvo cerca. Y ahí lo tenemos, señores. Tenemos lo de los desafíos de semana de alguna manera rápidamente. Lo hicimos en dos partidas. Madre mía. A la verga. ¿Qué pedo? What? Me quedé sin munición. Chinga. Tenemos 27. 35. Hicimos otros dos desafíos que no eran. Pero bueno, está bien. Me sirve. Ahí está. Tenemos el kit, señores. Bitman. Aquí está. Bueno. Creo que sería este. La verdad no sé. El que les había comentado de Neon. Pero lo dudo demasiado. Vamos a terminar estos desafíos. Y... Vale. Bitman. Que se ve realmente raro. Bueno, los tengo bien equilibrados los gráficos. Pero... No sé. Como quiera se ve rarísimo el mapa. Bueno. Le hace ilusión a eso de bit. ¿No? A 8 bits o algo así. Ay, este men. Te salvó. A ver, a ver, a ver. Aló, buenas tardes. A ver. A la madre. Me dio un tiro bien. Que hay otro, que hay otro. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos a nada, literalmente. De hacer esto. Este es un enemigo. Dios. A ver. Se ve raro el mapa. No sé. No me termina de convencer. ¿Saben, señores? La temática bit. De cierta manera. No... No sé. La veo muy rarete. ¿Sabes? Me hace falta una kill. A ver, a ver, a ver. Ahí está la última kill. Perfecto. Acá. Acá. Ahí tenemos lo del... Lo de esto. Ahí, ahí, ahí. No puedo girar el mouse muy rápido de la vista. No sé. Está muy raro esto. Bueno, me complico bastante. Porque no puedo ir a mucho, ¿saben? Ah, ¿ves? Ay, otra vez este man. ¿Qué pasa con esta gente que se queda en el suelo? No sé. Siento demasiado lento el juego. Ah, no sé. Se me da esa sensación de que está lento, ¿sabes? Tengo que se da porque no he jugado mucho. Me desaconstré al ritmo de las partidas. O las siento demasiado lentas. Bueno, vamos a equiparnos el kit de conversión, ¿vale? Entonces, este es el kit de conversión. Trae tres balas. Bien poderosas, supongo. Déjame terminar la inspección, caramba. La inspección, caramba. A ver. Veamos. Bueno. Bueno, si le disparo así agachado, como que se pone rara el arma. A ver. Ah, ok. Ok. Tiene mucho alcance. No. No tiene mucho alcance. Ah, está muy rara el arma, la verdad. O sea... Está muy rara, la verdad. Quédate sincero, está muy rara. Ay, no, pues. Está rarísimo este kit de conversión. Estaría chido que las matara de colateral, la verdad. Sería... La madre, se me escapó, caramba. Día de rey, de rey. De hierro, no soy tan favorita de energía, se los he dicho. Con anterioridad, se los recalgo. No, no me gustan mucho las mirillas de hierro. Qué pedo con esta arma que no tiene nada de nada de alcance, brother. A ver. Más o menos, pero está rara, insisto. Ok. Hay uno abajo. Ok, vale. Uy, apenas y logro apuntar con esta arma que es como una escopeta, pero parece un sniper. Que no es un sniper, que parece una escopeta. Ok, hay que tener un AI mejorado para que puedas disparar esta arma. Con precisión y con la forma directa, no sé. Está rara. Sí. No sé, señores. Esto está raro. WTF. Yo se quedé sin balas y con trabajo lo mato, güey. Puro puño. Es muy pequeño el cargador. Son pocas balas. No sé. Si tuviera uno más grande. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí, sí. Sirvería, sí. Serviría. Más bien, si tuviera un cargador más grande. Es que tres balas. O sea. No sé. Ah, mierda. Hubiera estado chido que si lo matara con la... Con el arma así en... A pelo, ¿sabes? En tema ropa, pues. Ok. ¿Puedes disparar más rápido? Bueno, eso parece. A ver. Vamos a ver. Está raro. Es que al final de cuentas es como una extensión de la... De la MX Guardian. Ya que, pues, la escopeta en sí es rápida, ¿sabes? Ay, hubiera estado bien perro si les mataba a los tres como colateral. Caramba. Y todavía no se me mueren estos. Madre mía. Porque yo trabajo. A ver. Qué buenos headshots los que les estaba a pegar acá. Madre mía, se cubrió este güey. Ay, ay, ay. Ok. Ya no tengo munición. Ay. De tu madre. Ay. Se quedó. Se quedó ahí. Cerquita la bala. Madre mía. ¿Saben lo que me recuerda? Me recuerda el kit de conversión de la Valve 27. Ok. A ver, a ver. Qué putazo, qué putazo. Ah, cabrón. Odio cuando me estunean, Dios mío. Este, pero sí. No, hijo de tu madre. Él cambió por un arma de diferente. Ayudan y yo sé qué arma es esta. Es un Stinger. Ay, Dios. Ay. No, mami. Me quedé sin munición aparte. Joder. Me lo remunan. Pero sí. Me recuerda mucho a la Valve 27. Con esto de que dispara como ráfagas. No sé. Está raro. No te voy a decir que no. Está rara. Pero es buena. Muy buena el arma, ¿eh? Claro, claro. Si tienes montería de antemano. Y no lo feileas como hijío, ¿verdad? Esta cosa no tiene nada de alcance, la verdad. Es que. Claro, le tienes que dar. ¿Hice una doble baja? ¿What? ¿Un colateral, acaso? ¿Con esta cosa? Ay, Dios mío. No veo. Ah. Ah. Bueno, vale. La función rápida no es muy buena. Que digamos a corta distancia. Tiene que ser lento. Ah. Está rara, está rara. No puedo decirte que es la mejor arma de la historia. Pero. Pero. Por ahí va, por ahí va. Es como la Valve. Como el Sniper. Que apenas se presentó. Que cambia por completo la forma de disparo de esta arma. O bueno. Más o menos. Si no, las balas en sí. Pero. Yo no sé. Está muy rara. Si tuviera un cargador más grande. Chance. Chance se convierte en la mejor arma. Chance. Pero tiene que tener un cargador. Aunque estoy viendo que tiene aquí una válvula. No mames. Le pasó el costado. Bueno. Qué pedo. Pero. Ay. Te pasaste de lanza. ¿Cómo así, loco? No le doy. Me quedo sin balas. Ya. Demones. Pero bueno. Pues. Eso es mi cosa. Mi veredicto, señores. Si tuviera un cargador más ampliado. Da chance. Y que ponle que sea la mejor arma de la historia. Chance. Pero. Pues. Le hace falta eso. Y pues. Si tuviera que definir esta arma con una palabra. Sería eso. WTF con esta arma. Cabe decir que. Está raro la forma de disparar de esta arma. También. O sea. Pero bueno. Pero bueno gente. Espero que este video les haya gustado. Si fue así. Regálame un pulgar arriba. Al comentar. Y suscribirse. Para más. Yo me despido. Nos estaremos viendo hasta en un futuro próximo. Que espero sea más pronto que lejano. Y pues lo del evento. Lo checaré en otro video. ¿Vale? Así que. Cuedense mucho. Bye.